Hola, buenas tardes nuevamente, me presento para quienes no hayan visto la clase anterior, mi nombre es Enrique Sirven, soy profesor de Historia y Geografía, me desempeño actualmente en la Escuela de Rivadavia como director y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es con respecto a la independencia de Chile, un proceso de nuestra historia englobado en un proceso más general que se extendió entre los años 1810 y 1823. Este tema nosotros lo vamos a ver en dos cursos de la enseñanza básica, lo vamos a ver en sexto año básico en la segunda unidad que precisamente se llama el proceso de independencia de Chile y la construcción de la nación, se describe como el proceso de independencia de Chile en el marco de un proceso continental en el que influyeron múltiples factores y su primer siglo de la historia republicana y también lo vamos a ver en octavo básico, en la tercera unidad, nuevos principios que configuran el mundo occidental, la ilustración, la revolución y la independencia. Y acá, octavo básico, un curso mayor, hay una complejidad porque se habla del pensamiento ilustrado, analizar y caracterizar el pensamiento ilustrado como un movimiento intelectual que cuestiona el orden social y político de la época y propone una serie de principios de gran relevancia para los cambios políticos del periodo y los sistemas republicanos en el presente. Este orden, el orden ilustrado, de alguna u otra manera se mantiene hasta el día de hoy. Para ver el contenido de la independencia nacional, al igual que en la ocasión anterior, vamos a utilizar el siguiente video. Independencia de Chile Para entender mejor este proceso, retrocedamos en el tiempo. Cristóbal Colón llegó a América el año 1492. Una vez descubierto el continente, fue conquistado por países como España, Portugal, Inglaterra y otros. Luego vino el periodo llamado Colonia, donde América fue gobernada a través de virreinatos. En el caso de Chile, el país dependía del virreinato del Perú. En Chile, la colonia abarcó tres siglos, desde 1598 hasta 1810. En el siglo XIX, España era gobernada por el rey Fernando VII. Esto hasta que en el año 1808, el vecino país de Francia, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, invadió España y finalmente encarceló al rey. Esto provocó una serie de revoluciones en España y también en América produjo que se formaran juntas de gobierno. Esto a su vez favoreció la tan anhelada independencia. En Chile, la independencia se divide en tres periodos. Patria vieja, Reconquista y Patria nueva. La Patria vieja comenzó el año 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno, el día 18 de septiembre de 1810, que consistió en un cabildo abierto presidido por don Mateo de Toro y Zambrano. En esta etapa se formó el primer Congreso Nacional, el 4 de julio de 1811. Meses más tarde, José Miguel Carrera toma el poder el 4 de septiembre del mismo año. Algunas obras del gobierno de Carrera fueron los primeros símbolos patrios, la bandera y el escudo, el reglamento constitucional en 1812, la creación del Instituto y Biblioteca Nacional, la Ley de Libertad de Vientre, y el primer periódico nacional llamado la Aurora de Chile. Sin embargo, para los patriotas no fue fácil, hubieron disputas entre las tropas de Carrera y O'Higgins, pero se unen para combatir contra las tropas españolas o realistas. La Patria vieja termina el año 1814 con la Batalla de Arrancagua, el 1 y 2 de octubre. Los patriotas pierden en el denominado desastre de Arrancagua, lo que da inicio a la reconquista española. Ese mismo año, el rey Fernando VII vuelve al poder en España, y en Chile los realistas retoman el control bajo el gobierno del español Mariano Osorio. Durante la reconquista, los patriotas fueron perseguidos, asesinados, desterrados, y otros huyeron a Argentina. También todas las instituciones y las reformas de la Patria vieja fueron eliminadas. En Chile, la resistencia fue a través de montoneras, dirigidas por Manuel Rodríguez. Mientras tanto, en Argentina se organizaba el Ejército Libertador al mando del general José de San Martín. El Ejército Libertador, con San Martín y O'Higgins, cruza la cordillera de los Andes en enero de 1817. Ese mismo año, comienza la Patria Nueva con la Batalla de Chacabuco el 12 de febrero. Los patriotas ganan esta batalla y entran triunfantes en Santiago. Se le ofrece el mando del país a San Martín, pero lo rechaza y se designa a Bernardo O'Higgins como nuevo director supremo. Al año siguiente, se firmó el Acta de Independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. Después de varias batallas, el 5 de abril de 1818, la Batalla de Maipú fue la victoria definitiva para los patriotas. Algunas de las principales obras del gobierno de O'Higgins fueron la reapertura del Instituto y Biblioteca Nacional, fundación de la Escuela y Hospital Militar, supresión de los títulos de nobleza y otros, así como la creación de la Primera Escuadra Nacional. En 1822, O'Higgins promulgó una constitución que lo mantendría en el poder por otros 10 años, causando la molestia de los ciudadanos. Esto provocó que en 1823 se produjera la abdicación de Bernardo O'Higgins, terminando así con el proceso de independencia de Chile. Vamos a ver este proceso de independencia con este cuadro, pero yo considero fundamental que vayamos conociendo quiénes fueron los protagonistas. La independencia, como veíamos en el video, es un proceso en el cual se divide en tres fases, que son la fase conocida como la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. Y acá tenemos el protagonista de la Patria Vieja en Chile, que es José Miguel Carrera. Él, proveniente de una familia de criollos, una familia bastante pudiente, de la aristocracia nacional de la época, es la persona que le va a dar el impulso inicial al proceso de independencia. Pero para verlo, tenemos que devolvernos un poquito antes, tal como dicen los antecedentes. Vamos a encontrar antecedentes fuera de Chile, fuera de América, a los cuales nosotros le vamos a llamar antecedentes externos, y antecedentes al interior de nuestro país, que son los antecedentes internos. Y dentro de ellos, de los externos, tenemos el movimiento de la ilustración. Esto principalmente para los alumnos de octavo básico, pero fue un movimiento filosófico y político que buscó, de alguna u otra manera, dar las luces del conocimiento a las personas. Los primeros revolucionarios de este orden van a ser el movimiento que se conocerá como de la independencia de los Estados Unidos. Lo que los estadounidenses le llaman los padres fundadores, George Washington, Benjamin Franklin, ellos son un proceso que servirá como antecedente para nuestra independencia. ¿Por qué? Porque demuestra que una colonia podía independizarse de lo que se llamaba su madre patria. Y lo que fue más duro para los españoles, ya que incluso los reyes de este país eran primos de los reyes de España, que fue la Revolución Francesa, que es la primera vez en la que un Estado, las personas de una nación, buscan sacar al mal gobierno y colocan un gobierno de acuerdo a sus propios intereses. Estos son antecedentes externos, fuera del territorio nacional. Pero también vamos a tener antecedentes internos dentro del territorio chileno. Y tenemos los antecedentes políticos, los sociales y los económicos. En el caso de los políticos, en Chile ninguna autoridad podía ser parte del grupo de los criollos, que eran españoles pero que habían nacido en Chile. Ellos no eran mestizos, eran personas que tenían su sangre, por decirlo de alguna u otra manera, sin mezcla con los indígenas. Y que van a ser el grupo de la aristocracia, los criollos. Acá nosotros tenemos un ejemplo de ellos, que es José Miguel Carrera. Tiene que ver también con los elementos sociales, ya que los criollos consideraban, por ser ellos los dueños de las grandes haciendas, por ser quienes controlaban a la población, ellos creían tener todos los motivos para poder hacerse cargo en algún momento del poder. Y también los intereses económicos, ya que el intercambio económico entre Chile y España era muy beneficioso para los españoles, no así para los chilenos. Al final la situación, pasaron todas estas cosas, pero llega un momento en el cual, en el año 1808, un antiguo revolucionario que se había convertido en emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte invade a España y toma como prisionero a su rey. Eso es lo que va a hacer que se vayan desarrollando las juntas de gobierno. Y acá es cuando nos partimos a la primera fase de la independencia chilena que va a ser la patria vieja, que se extiende entre el año 1810 y 1814. Entonces tenemos esta primera junta de gobierno encabezada por un criollo, Mateo de Toro y Zambrano, primeros pasos de autonomía. En esta época hay que ser bien claro, la gente aún no hablaba de independencia. Durante la patria vieja son muy pocas las personas que van a hablar de independencia. Carrera, O'Higgins, un grupo bastante reducido de patriotas, lo van a hablar, pero lo que se quería era la autonomía del gobierno español ya que el rey estaba detenido. Pero el rey del Perú envía ejércitos a nuestro país que son engrosados por pobladores tanto de los sectores de Chiloé como de Valdía, lo que va a marcar el inicio de la guerra de independencia. Esto va a tener su final el 2 de octubre del año 1814 en lo que la historia conoce como el desastre de Rancagua. De ahí es cuando saltamos a la siguiente etapa que se va a extender entre los años 1814 y 1817 que es la que nosotros vamos a conocer con el nombre de Reconquista. Pero más que Reconquista que es un nombre algo antiguo, se habla hoy día de la restauración del poder español en Chile. Y esta restauración del poder español tuvo dos gobernadores. Primero, la persona que venció a las tropas patriotas en el desastre de Rancagua que fue el brigadier Mariano Osorio y luego un gobernador que vino directamente de España que se llamaba Francisco Casimiro Marcó del PON. Pero, ¿por qué aparece este personaje en la Reconquista como el protagonista que es el coronel Manuel Rodríguez? Porque él encabezó un grupo de milicianos y estos milicianos que no eran soldados regular sino especie de guerrilleros. De hecho, a Manuel Rodríguez se le conoce específicamente como el guerrillero. ellos van a hacer acciones viniendo desde Argentina donde se había ido a refugiar la mayor parte del ejército patriota para desestabilizar el poder español en Chile. Entonces, esto va a ser lo más importante. El buscar las acciones para desestabilizar el poder español. Y los españoles van a responder con una serie de abusos. Va a haber una fuerte represión, van a haber fusilamientos, van a haber personas que se van exiliadas a la isla de Juan Fernández, los tribunales de vindicación que le quitan las propiedades a los patriotas y se las vendieron a otras personas. Todo esto hace que por primera vez la causa de la independencia se transforme en una causa popular en el país. Lo que no había sido en la patria vieja sí se logra en el periodo de la reconquista. Y es así como en el verano de 1817 desde Argentina un grupo de personas tanto chilenos como argentinos que se va a llamar el ejército de los Andes encabezado por el argentino José de San Martín y el chileno Bernardo Higgins que es quien nosotros tenemos en la imagen van a pasar a nuestro territorio se van a enfrentar con el grueso del ejército español en la batalla de Chacabuco y es como nuevamente se toma el poder por parte de los patriotas. Acá nosotros vamos a ver que se reanuda la guerra de la independencia no va a ser un proceso sencillo incluso Chacabuco representa una victoria para el ejército de los Andes Cancha Rayada va a ser una gran derrota donde Bernardo Higgins es herido de gravedad pero finalmente en la batalla de Maipú es cuando se va a significar la expulsión definitiva de las tropas realistas al menos de lo que es la parte centro del país la guerra va a durar unos años más hasta 1820 en el sector del Bío Bío y hasta el año 1826 en el sector de Chiloé pero la declaración de independencia se ve precisamente el año 1818 y es acá donde aparece una pregunta ¿cuándo es realmente el día en el cual Chile proclama su independencia? todos nosotros celebramos siempre las fiestas patrias en septiembre y tenemos el día 18 de septiembre como el día de la independencia nacional pero eso tiene que ver con la primera junta de gobierno que fue el 18 de septiembre de 1810 y nosotros vimos que en ese periodo se hablaba de autonomía de hecho en el acta de la primera junta nacional de gobierno se habla con respecto a salvaguardar el territorio para el muy amado rey Fernando VII que era prisionero de Napoleón Bonaparte pero nosotros vemos que el día en el cual se declara la independencia de Chile oficialmente es el día 12 de febrero del año 1818 1818 esa es un cuadro en el cual se representa la firma de la independencia de nuestro país que se desarrolló en la ciudad de Talca el 12 de febrero de 1818 y esto es la imagen de lo que fue el acta de dicha de dicha proclamación que si bien se desarrolló el 12 de febrero de 1818 los libertadores principalmente Bernardo Higgins para hacer que nuestro país iniciara el año de una forma independiente la fecharon el día primero de enero entonces eso es lo que yo les quería comentar súper importante recordar los antecedentes no hay ningún proceso de la historia que no tenga un proceso anterior que es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de antecedentes el factor desencadenante o del origen la invasión de Napoleón Bonaparte las tres fases de la independencia y bueno de acá nosotros podemos ver que nuestro país ha seguido por más de dos siglos independiente hasta el día de hoy así que eso recomendar siempre el ordenarse más que con los hechos con las fases del proceso que van a ser una mejor comprensión para este proceso general que es la independencia de Chile que se encuentra en un proceso mayor que es el de la independencia de las colonias hispanoamericanas entonces seguir con la lectura los textos de estudio tanto de sexto básico como de octavo básico son bastante claros con respecto al tema y esperar y esperar que la explicación de esto haya sido bastante clara para ustedes hasta pronto que la explicación